Bueno, lo que sea dentro de este tema vamos a charlar hoy. Si no lo sé, si no lo puedo responder, bueno, lo buscaremos juntos en los libros. Bueno, no sé quién quiere empezar preguntando, si tienen apuntada alguna pregunta. Nadie, ¿quieren hacerlo por el chat? A ver, cláusula penal y sanciones combinatorias, por favor. Ayer vimos el tema completo de cláusula penal, o me pareció que fue ayer cuando lo hablamos. Sí, ayer, cláusula penal completa. ¿Hay alguna parte de cláusula penal que no hayas entendido, Natalia? Nosotros somos del plan viejo, nosotros no estuvimos ayer con usted. Pero esa clase, para no repetir, porque te imaginás que ayer llegó toda una clase de 1 hora y 20, a hablar sobre cláusula penal. Entonces, si volvemos a dar cláusula penal, toda la clase de consulta se la lleva cláusula penal. Yo creo que esa clase debe estar grabada y seguramente algún chico, Alan Tarruel o Fernando Estefanis, la va a poder subir al campus, o me la va a enviar a mí y yo se las envío a ustedes. Lo que pasa es que, bueno, como yo ya no estoy en ese grupo de WhatsApp, la única manera sería que la suba al campus. A no ser que, como les dije ayer, ustedes creen un grupo de WhatsApp de la comisión y en ese caso yo lo subo ahí con todo gusto. Pero, Natalia, es un poco grande hablar de cláusula penal. Si querés te hago la síntesis de lo que hablamos ayer, pero me parece que justo ayer dimos la clase sobre el tema. Vos tenés también en tu comisión, hoy deberías haber tenido una clase de consulta. Nosotros no teníamos clase hoy, por eso nos invitaron a participar de esta clase. Ah, mire usted qué bien. Bueno, acabo de hablar con la doctora Fernández Puente y no me dijo nada de eso. Bueno, yo pensé que te acabo de hablar, hablé hace a las 4 de la tarde, pensé que iban a tener la clase. Bueno, ya te digo, Natalia, desarrollar de nuevo todo el tema, si querés te hago la síntesis, lo que hablamos ayer fue producido el incumplimiento de la obligación. Lo que debe hacer el acreedor es, además de ejercer las acciones para obtener el cumplimiento, reclamar los daños y perjuicios. Para reclamar los daños y perjuicios va a tener que probar los 4 presupuestos de la responsabilidad que nosotros por lo menos ya hemos visto y seguramente ustedes también, que son antijuricidad, daño, relación causal y factor de atribución. Pero también es posible que las partes hayan pactado de antemano cuál era el daño que se iba a producir si se producía el incumplimiento de la obligación, el incumplimiento, bien digo, de la obligación principal. Entonces, la definición de la cláusula penal alude a que una persona se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o de no ejecutar la obligación, o de no cumplir la obligación. O sea, en caso que haya un incumplimiento relativo o en caso que haya un incumplimiento absoluto y definitivo. El tipo de cláusula que reemplaza los daños y perjuicios en el incumplimiento absoluto y definitivo se llama compensatoria, en el relativo se llama cláusula penal moratoria. Después también hablamos de las funciones que cumplía la cláusula y dijimos que entra en lugar de los daños y perjuicios, tal cual lo señala, creo que es el 793, 793 del código, y que a su vez también es compulsiva porque al tener una suma y una multa, compele al deudor al cumplimiento de la prestación principal porque sabe que no le conviene incumplir. Hablamos de las características de la cláusula penal, dijimos que era accesoria, que era subsidiaria, que era condicional y que era relativamente inmutable. En especial nos detuvimos en el carácter de relativamente inmutable, analizamos las pautas que da el 794, segundo párrafo, respecto de cuáles son para advertirse una cláusula penal es exorbitante o no y de qué manera lo morigeramos. Entonces hablamos de la gravedad de la falta, como el grado de reprochabilidad de la conducta del deudor, esto es si la obligación principal fue incumplida deliberadamente, esto es dolosamente, o si se incumplió por simple negligencia, es decir, por culpa. Y dijimos que solamente en este caso, en el caso en que haya sido culposa, podía haber reducción de la cláusula penal. No puede haber un premio al deudor que deliberadamente incumple la prestación principal. Después hablamos del valor de las prestaciones y dijimos que lo que hay que comparar es el monto de la pena con todo daño derivado del incumplimiento de la prestación principal, de la obligación, perdón, de la obligación principal. Y ahí poder evaluar si la cláusula es excesiva o no, pusimos el ejemplo de un contrato de locación, justo teníamos una alumna que nos relató algo de su contrato de locación y aprovechamos para hablar de una cláusula penal moratoria y si era o no abusiva, en función del daño que podía sufrir el propietario. Que no era exclusivamente el valor del alquiler, sino, pusimos como ejemplo, el caso en que lo hubiera vendido y perdiera la seña a raíz de que no lo puede entregar. Bueno, más o menos esa es la síntesis de lo que vimos. Yo, si vos querés hacerme, has leído sobre cláusula penal y querés hacerme una pregunta sobre algo que no entiendas, con todo gusto, pero si no debería, ya te digo, repetir la clase. Bueno, ¿no hay más preguntas? ¿No hay nadie que tenga que preguntar nada? Hola, profesor. Angélica, te escucho. Hola. Valentina, sí, te escucho, Valentina. Ah, ok. Buenas tardes, primero que nada. Quería consultar en la consignación extrajudicial, cuando el acreedor va a la escribanía, pero no acepta el pago. Mi pregunta va en base a por quién corren los gastos de la escribanía y de la consignación extrajudicial. Consignación extrajudicial. ¿Va a la escribanía y a qué va a la escribanía el acreedor? Porque el deudor fue a consignar, pero el acreedor a qué va. No entiendo cuál sería la situación, pero vamos a buscar, a ver, dentro de lo que es pago por consignación. Bueno, para el resto de los compañeros, estamos dentro de consignación extrajudicial, artículos 910 y siguientes. Y dice, una vez notificado el depósito, dentro del quinto día el acreedor tiene derecho a aceptar el procedimiento y retirar el depósito, estando al cargo del deudor el pago de los gastos y honorarios del escribano. Segundo, rechazar el procedimiento y retirar el depósito, estando a cargo del acreedor el pago de los gastos y honorarios del escribano. Tercero, rechazar el procedimiento y el depósito o no expedirse. En ambos casos, el deudor puede disponer de la suma depositada para consignarla judicialmente. Bueno, yo creo que acá, no sé cuál era exactamente tu pregunta, ¿en cuál de los supuestos? Porque esto tiene alguna dificultad de entendimiento, a raíz de que ha sido sumamente criticado este 911 del Código Civil y Comercial. O sea, la creación del sistema de la consignación extrajudicial, lo que trata es de evitar un proceso judicial que ya de por sí, entrar dentro del procedimiento judicial es más engorroso. Y uno sabe cómo entra, pero es bastante difícil salir. Entonces, lo que se busca es que el deudor pueda liberarse de una obligación común, de la más común de las obligaciones, que es la obligación de dar suma de dinero. Fíjense que de acuerdo al 910, la consignación extrajudicial únicamente está prevista para las obligaciones de dar suma de dinero. El primer párrafo dice, el deudor de una suma de dinero podrá optar. El que debe una jaula de hacienda no puede ir a consignarlo a una escribalía. Exclusivamente el deudor de sumas de dinero. Lo que se busca con eso es que no tenga que tramitar un largo proceso judicial para hacerse delito. Este sistema también fue propiciado largamente por los escribanos del país, que buscaban una ampliación de sus incumbencias en ese aspecto. Pero la crítica que se le hace es que si el acreedor concurre a la escribanía, acepta el procedimiento, a partir de que acepta el procedimiento y retira el depósito, le está reconociendo la razón al deudor, que se ha visto obligado a liberarse mediante el depósito en una escribanía. O sea, se ha visto obligado a consignar a los fines de que dejen de correr los intereses o a los fines de evitar correr con los riesgos de la cosa, o sea, con el riesgo de la suma de dinero o por la razón que fuera, se ha visto obligado a consignar. Si se ha visto obligado a consignar, el acreedor acepta el depósito, acepta el procedimiento y retira el depósito, no se ve por qué el deudor tendría que hacerse cargo de los gastos. Es decir, en este caso la crítica es por qué los gastos debieron estar a cargo del deudor que admite que de alguna manera no prestó la colaboración necesaria como para que el deudor pudiera liberarse. O sea, no aceptó la suma de dinero, no aceptó el pago, no permitió que se deposite en una cuenta, no le dio el número de CBU necesario para que le haga una transferencia, no quiso otorgar el recibo con los detalles que exigía el acreedor, etc. Entonces, la crítica principal que se hace es por este inciso A. Fíjense, dice, rechazar el procedimiento y retirar el depósito. Bueno, pero fíjense que está tan mal que rechaza el procedimiento, se lleva el dinero igual. ¿Qué significa rechazar el procedimiento? Lo que le está diciendo es, el deudor no tenía derecho a consignar. Si yo le hubiera aceptado el pago porque estoy tratando de cobrar hace un tiempo y este señor no me paga. O sea, esto que ha hecho depositar en una escribanía está mal. No tenía derecho a hacerlo. No hay una justificación adecuada. No hay mora del acreedor. Y sin embargo le cargan los gastos de la escribanía. A tal punto que algún autor, yo no me acuerdo si es con Rubén Compañucci, que dice, bueno, evidentemente ha habido un cambio de incisos porque es exactamente al revés la situación. Los gastos en el primer inciso deberían estar a cargo de la creadora y en el segundo a cargo del deudor. Porque rechaza el procedimiento y se lleva el dinero. Porque esto no es una cuestión de que haya un tercero que juzgue. Acá no se juzga el derecho del deudor a liberarse mediante el pago por consignación porque esto es un procedimiento privado. El único que lo puede juzgar es el juez o un árbitro en el caso en que las partes hubieran pactado un arbitraje. Y finalmente dice, rechazar el procedimiento o el depósito. O directamente no expedirse. O sea, no darle pelota. Responder con el silencio. Que ustedes saben que frente a determinados requerimientos implica manifestación de voluntad. O sea, en este caso, ¿qué implicaría? Cuando el escribalo le notifica al acreedor que tiene a su disposición la consignación de una suma de dinero que un fulano ha dado en pago de una deuda que tiene con él. El silencio significa rechazo. Y si el rechazo de la consignación, como no hay una oportunidad de que alguien juzgue, dicte sentencia, establezca o discrimine cuáles son los derechos, lo que queda es abierta la consignación judicial para el deudor. El procedimiento extrajudicial ha fracasado y el deudor puede retirar la suma de dinero y consignarla judicialmente. Y citará como antecedente para que pare el curso de los intereses es el momento en que consignó extrajudicialmente el escribalo. No sé si con esto te doy un panorama de lo que estabas buscando, Valentina. Sí, sí, era justamente esa mi pregunta porque en Pizarro también habían dicho que era el mismo conflicto que sonaba mezclado y racional. Sí, Pizarro también lo critica. Sí, lo critican todos porque en realidad es bastante inentendible el sistema que sancionó el código. Yo creo que hay un problema, creo que Rubén Compañucci tiene razón, creo que hay un problema de tipeo acá. Hay un problema de una fe de ratas, digamos, que no es un hierro en la impresión. Muchas gracias, profe. No, de nada, tengo dos chats más. Si podía explicar si esta pandemia es caso fortuito o mayor, o fuerza mayor, o teoría de la imprevisión. Porque depende del profesor, es una cosa u otra. Si podría explicar las diferencias entre el caso fortuito y la teoría de la imprevisión, sí, cómo no. Bueno, hay algunas matías que son muy evidentes, como por ejemplo, el caso fortuito lo que genera es la imposibilidad de cumplimiento. Tendrías que remitirte a lo que dice el artículo 955 de nuestro Código Civil y Comercial, donde habla de la imposibilidad de cumplimiento objetiva y absoluta. El deudor no puede cumplir, pero además nadie en su lugar puede cumplir, porque eso, casualmente, por eso es absoluta. La imposibilidad, dice, sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación, producida por caso fortuito o fuerza mayor, extingue la obligación sin responsabilidad. Es decir, que en el caso en que haya imposibilidad absoluta de cumplimiento provocada por la fuerza mayor, no hay responsabilidad por la extinción de la obligación. En cambio, en la teoría de la imprevisión, vamos al artículo correspondiente, creo que ahora es... Hay alguien que me haga acordar cuál es el artículo de imprevisión, 1021. Fíjense, si en un contrato conmutativo, conmutativo quiere decir que están definidas las prestaciones de cada una de las partes de entrada, conmutativo sin alarmático, de ejecución diferida, o sea que va a haber que ejecutar más adelante, o que se ejecuta en forma permanente, la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa. O sea, la primera diferencia, Matías, entre caso fortuito y excesiva onerosidad es que en un caso hay imposibilidad y en el otro hay excesiva onerosidad. En uno, por decirlo de algún modo, hay una imposibilidad absoluta, definitiva, como vimos recién. En el otro, en la imprevisión, hay una dificultad producida porque se hace muy cara, se hace muy onerosa, se hace injusta la prestación, se da mucho más de lo que se tuvo en cuenta al momento de pactarse la obligación. La teoría de la imprevisión tiene fundamento en una doctrina alemana que se conoce con el nombre de las bases del negocio. Las bases del negocio son todas las circunstancias económicas, sociales, políticas, que las partes han tenido en cuenta al momento de contratar, que son en realidad, fundamentalmente, las que los rodean. Es decir, supongamos el contrato que se celebra hoy en medio de una situación de pandemia, o una situación de emergencia, con una cantidad de elementos, con una economía en descenso, con una desocupación creciente, con protestas sociales, con situaciones de crecimiento, bueno, con todo lo que ustedes pueden apreciar según el noticiero que vean y los diarios que lean, pero más o menos con la situación que está acá. Eso es lo que toman en cuenta las partes. Modificadas esas circunstancias alrededor de las cuales contrataron, bueno, en ese caso, si la prestación se torna excesivamente onerosa para una de las partes, puede hacer todo lo que indica este artículo. Es decir, puede resolver el contrato o puede pedir un reajuste de la prestación a su cargo en función de que sea más equitativo lo que tenga que pagar. En realidad, no di el mejor ejemplo por decir si se hubiera contratado en esta pandemia. Vamos a suponer a alguien que contrató dos años atrás y que hizo un contrato a cinco años y de golpe se encuentra con esta pandemia y cumplir le cuesta mucho más. Entonces, desde el punto de vista de lo que genera una y otra, uno genera la imposibilidad y el otro la dificultad. En un caso, lo que se produce es la extinción de la obligación sin responsabilidad y en el otro lo que se produce es la posibilidad de resolver el contrato o pedir la readecuación. No termine de leer el artículo, pero dice que podrá pedir ante el juez por acción o como excepción la resolución total o parcial del contrato o su adecuación. Es decir, su adecuación a las circunstancias económicas. Entonces, ya con esas diferencias tenemos claro qué diferencia que separa al contrato, perdón, a la imprevisión contractual del caso. respecto de si esta pandemia es un caso fortuito o es una situación que genere una excesiva generosidad, depende de la obligación que hablemos. Yo creo que hay que analizarlo en el caso particular de qué tipo de obligación hablamos. Por ejemplo, si alguien dice bueno, hay caso fortuito porque no puedo pagar el alquiler, yo le diría no, no hay caso fortuito. De ninguna manera puede haber caso fortuito. Puede llegar a haber, te diría de mi previsión, pero caso fortuito no hay seguro porque no hay imposibilidad de cumplimiento en las obligaciones de género. O sea, las obligaciones que tienen por objeto dar cosas de género, papas, trigo, dinero, telas, lo que se le ocurra que son, el género nunca perece. Entonces, como nunca perece no puede haber nunca imposibilidad objetiva y absoluta. Ahora, yo no me acuerdo qué artículo es en el código nuevo. Antes era el 893 del código de Vélez, creo. Si me esperan un segundo voy a poner el código de Vélez y les digo que no sé dónde lo tengo. 894, perdón. el código de Vélez. Si la obligación fuese de entregar cosas inciertas no fungibles, o sea, de género, solo determinadas por su especie, el pago nunca se juzgará imposible y la obligación siempre se resolverá en pérdidas e intereses. El artículo 894. Después les averiguo, a ver, tendría que buscar una edición del código nuevo que trae las correlatividades, pero no sé si la puedo llegar a tener porque ahí están perdón, ¿eh? 894 dijimos, ¿no? no lo he encontrado, no, no tiene correlatividad. Sin embargo, yo creo que está en alguna parte que nunca se juzgará imposible el pago, el cumplimiento de las obligaciones de género. Bueno, lo dicen todos los textos desde siempre y esto es parte de una consecuencia lógica, ¿no? no hay posibilidad de que haya imposibilidad. Entonces, si es de dar suma de dinero, nunca se juzgará imposible, por lo tanto, cualquier obligación que sea de dar suma de dinero no puede ser objeto de caso fortuito, no puede ser imposibilitada por un hecho extraordinario, imprevisible, notorio, inevitable o insuperable, porque no genera nunca la imposibilidad de cumplimiento. Ahora, puede ser que esa obligación de dar suma de dinero se torne excesivamente onerosa y se torne excesivamente onerosa a raíz de que se han modificado las circunstancias, esa dificultad sobrevenida de la que habla el artículo 1091, ¿verdad? O sea, vamos a relever de nuevo la primera parte, si en un contrato conmutativo la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración. Acá tienen la teoría de las bases del negocio. Las bases del negocio son las circunstancias existentes al tiempo de la celebración. Si se produce una alteración extraordinaria al momento de cumplir, bueno, en ese caso se han alterado las bases del negocio. a eso se refiere entonces la imprevisión. Por poner un ejemplo de lo que sería imprevisión, ahora, si se trata de otro tipo de obligación, por ejemplo, la obligación que exige que una persona haga alguna cosa y que para hacer alguna cosa supongamos en el periodo denominado fase 1 que tuvimos en los meses desde fin de marzo y casi todo el mes de abril y mayo, exigía que un abogado fuera a su estudio y trabajara en la Mac en la computadora armando una demanda, por ejemplo. Bueno, el trabajo de los abogados no estuvo habilitado casi hasta el mes de julio, hasta fines de junio. Entonces, de ninguna manera los abogados podían concurrir a su estudio y si no podían concurrir a su estudio, ahí sí había imposibilidad de cumplimiento por un acto del príncipe por un acto del Estado que había decidido que no se podían realizar determinadas actividades en función de un hecho extraordinario, imprevisible, notorio, inevitable, insuperable, bueno, con todas las características propias del caso fortuito. Entonces, a la pregunta de Matías, yo sé que esto da para la polémica y podríamos estar días enteros discutiendo qué es y qué no es el caso fortuito y si la pandemia o la cuarentena y toda esa historia, pero creo que habiendo hecho la diferencia entre una y otra, lo que tenemos que tener presente es que según el tipo de obligación podemos encontrarnos con que el caso fortuito generó la imposibilidad de pago, no la generó en dar sumas de dinero porque por lógica no la puede generar, sí en las obligaciones de hacer y si no puede aplicarse la teoría de la imprevisión dependiendo del tipo de obligación. No sé si con eso Matías más o menos estoy contestando tu pregunta. Los créditos UBA pregunta Cecilia si entrarían dentro de la teoría de la imprevisión. Yo tengo mis dudas Cecilia, la verdad es que tengo mis dudas. Daría para un rato largo hablar del tema pero los créditos UBA o sea unidades de valor son aquellos que toman en cuenta la inflación a vida y se en vez de cuantificarse en dinero se cuantifican en unidades de valor. esas unidades de valor en razón de la inflación van aumentando. Esto es al momento en que la persona tomó un crédito en que el deudor tomó un crédito sabía perfectamente que dependía de la inflación que subiera o que no subiera. bueno y acá está el planteo que hacen la mayor parte de los recursos o de las demandas que se han planteado en relación a los créditos UBA. Nadie duda de que esto ha generado una situación absolutamente injusta para los deudores. Nadie lo duda. pero la cuestión es ¿tienen derecho a reclamar por imprevisión? Yo la verdad es que no lo sé tengo dudas tengo dudas porque por ejemplo yo sabe cada persona que tomó un crédito UBA sabía perfectamente que iba a ser ajustado por inflación que tuviera la esperanza de que la inflación fuera menor bueno eso es otra cosa pero la información la tenía o sea no se trata de haber actuado imprevistamente tanto variaron las circunstancias o sea tanto varió la tasa de inflación era previsible una tasa de inflación mayor que la que existía en el momento de ser tomado el crédito había que creerle a los gobernantes de ese entonces de uno o de otro signo político que dijeran acá la inflación va a bajar había que creerles bueno sobre eso sobre había que creer hay un viejo fallo de la corte de la nación donde dice que yo no estoy de acuerdo con ese fallo les aclaro pero es un viejo fallo de 1980 cuando asumió luego del ministro Martínez de Hoz asumió el ministro Lorenzo Sigó que dijo su famosa frase que ha permanecido en la memoria de todos los que en esa época lo escuchamos que decía el que apuesta al dólar va a perder bueno y por supuesto el que apostaba al dólar ganó en realidad nunca perdió pero eso generó una suba muy importante en el dólar y generó una excesiva generosidad para mucha gente hubo algunos deudores que se animaron a demandar y demandaron planteando que ellos habían creído las proyecciones de política económica oficial que se hacían desde el gobierno y que no tenían por qué no creerle el gobierno que les había dicho que la inflación iba a bajar y que el dólar iba a bajar y que ahora se encontraban con que debían mucho más de lo que correspondía algo muy similar a lo que les ha pasado a los deudores de uva de unidades de valor la corte se lo rechazó la corte les dijo que cada uno era adulto y tenía que hacer sus análisis de política económica correspondiente para saber si estaban en condiciones o no de tomar un crédito semejante estoy hablando de la corte del presidente Alfonsín la corte de los cinco la corte de José Severo Caballero de Genaro Carrió de Belucio de Fait y de Petrachi esa corte les rechazó el recurso o sea yo no sé cuál es la situación entran dentro de la teoría de la imprevisión depende del nivel del hecho extraordinario también depende del nivel de la imprevisión la verdad es que no lo sé profe disculpe me iba a dar un pronóstico pero en este caso por ejemplo viendo que el gobierno ahora tenemos una resolución de compra de la moneda extranjera y estos créditos UBA son moneda extranjera no sería una los créditos UBA no son moneda extranjera ah bien pesos los créditos UBA son moneda corriente nacional nada más que se ajustan por inflación no hay operaciones activas en moneda extranjera en nuestro país desde el fin de la ley de compartibilidad desde el 2001 que no hay operaciones activas en moneda extranjera operaciones activas son las que ingresan al activo del banco no hay ah bien 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 disculpe pensé que era en dólares con el tema del CEPO y todo eso entonces no hay operaciones activas bancarias no hay después puede haber contratos celebrados en moneda extranjera lo cual es todo un tema ya lo van a ver con Gerardo van a tener la clase de dinerarias pero bueno con todo gusto una vez que vean la clase de dinerarias que hayan estudiado el tema con todo gusto lo charlamos bueno acá tengo una pregunta de Martina Siri que pregunta si la creor se puede oponer al pago realizado por un tercero bueno yo creo que Martina lo podemos mirar eso en el mismo código vamos a la parte de pago y respecto del cumplimiento por tercero de las personas que pueden cumplir fíjate que dice el 881 Martina la prestación también puede ser ejecutada por un tercero excepto que se hayan tenido en cuenta las condiciones especiales del deudor bueno ahí tenemos un primer punto en donde el acreedor puede ponerse válidamente a que un tercero ejecute la prestación si yo me tengo que operar del corazón y contraté un cirujano especialista en la ciudad de Buenos Aires y quiere venir a operarme a otro cirujano no mire yo contraté a este tuve en cuenta las calidades especiales que me lo recomendaron etcétera de la misma manera que si contrato un retratista o un pintor o lo que fuera siempre y cuando sus cualidades personales hayan sido tenidas en cuenta dice hubiere oposición conjunta del acreedor y del deudor como si acá la oposición conjunta yo tengo siempre la duda sobre cómo funciona la oposición conjunta porque en realidad si ustedes lo miran el acreedor salvo este supuesto no se puede oponer a que un tercero cumpla supongamos una obligación de dar sumas de dinero el acreedor no puede oponerse a un tercero interesado ahora no se puede oponer tampoco a un tercero no interesado el acreedor y el deudor conjuntamente pueden oponerse a un tercero interesado que cumpla no la respuesta es no pese a lo que dice este artículo el tercero interesado la diferencia que tiene con el no interesado es que tiene el derecho a pagar el use solvendi entonces si el acreedor no le acepta el pago y el deudor también se opone en realidad es lo que decía Jan Bías la suma de dos oposiciones de derecho que no hacen no tienen trascendencia es cero no pueden sumar a favor el hecho de que sean dos se oponga el deudor o se ponga el acreedor el tercero interesado siempre va a poder pagar pero si se trata de un tercero no interesado la oposición conjunta de acreedor y deudor basta para que el tercero no interesado no pueda pagar bueno 1730 caso fortuito claro pero en el 1730 Maylen Martín Gómez en el artículo 1730 se habla del caso fortuito como ruptura del nexo adecuado de causalidad en la responsabilidad civil en realidad el caso fortuito a pesar de que ahí está definido es cierto pero el caso fortuito en el ámbito del incumplimiento de las obligaciones está regulado en el 955 por supuesto que el concepto que hay ahí en el 1730 de la misma manera que la ruptura de la relación causal por la culpa o el hecho de un tercero el hecho la culpa o el dolo de un tercero o el hecho la culpa o el dolo de la víctima también son relevantes a los fines del incumplimiento obligacional bueno profesor si relacionándolo a lo que estaba hablando usted recién sobre los terceros interesados y no interesados por regla general las obligaciones los efectos de las obligaciones solo afectan a las partes al dolo y al acreedor ¿cuáles son los efectos para con los terceros interesados? porque estuve leyendo y hay cosas que me confundían en realidad el tercero interesado es aquel que puede sufrir un daño por la falta de cumplimiento de la obligación ¿verdad? entonces aquel que puede sufrir un perjuicio por eso casualmente está interesado en el cumplimiento de la obligación entonces obviamente ese tercero sufre los efectos del incumplimiento ahí ese tercero para ser interesado o es o porque es el dador de una garantía prendaria o hipotecaria o es fiador o es un deudor solidario bueno si es un deudor solidario no es tercero en realidad es deudor pero supongamos que se trate de un fiador simple no de un fiador solidario en ese caso si se trataría de un supuesto de tercero interesado también hay un tercero interesado en otros supuestos en derecho por ejemplo ustedes van a ver creo que el martes tenemos clase de privilegios van a ver que hay acreedores privilegiados y acreedores comunes o quilografarios que a su vez dentro de los acreedores privilegiados hay algunos que están más arriba en el rango y otros que están segundos terceros o cuartos en el orden para cobrar uno de los supuestos del acreedor interesado que se puede subrogar directamente es el acreedor que le paga a otro acreedor que le es preferente ese es un supuesto de tercero interesado también hay otros supuestos en el que paga una deuda el que está obligado con otros o por otros o sea los supuestos de subrogación legal son típicos casos de terceros interesados la mayor parte más allá de eso de que el deudor sufre el tercer interesado perdón sufre los efectos del incumplimiento de la obligación los efectos que produce el pago por el tercer interesado son los llamados efectos incidentales del pago o sea los efectos que se producen son que el tercero que paga va a poder repetir lo pagado contra el deudor o sea que la obligación no se extingue sino que simplemente se deja fuera la deudor original y sea que por vía de subrogación legal o convencional o por la acción de mandato o por la acción de gestión de negocios o dependiendo del caso la acción reenverso derivada del enriquecimiento sin causa el efecto hacia el tercero interesado va a ser que va a poder ejercer cualquiera de esas acciones para repetir lo pagado pero esos no son efectos de las obligaciones con relación al tercero sino son efectos del pago con relación al tercero interesado que paga y son los llamados efectos incidentales ahora me parece no me acuerdo quién hizo la pregunta Ariadna me parece que tu pregunta apuntaba un poco más me pareció por ahí corregime si me equivoco pero me pareció que apuntaba un poco más a cuáles son de qué modo si la relación de obligación es una relación entre el criador y el de qué modo puede afectar un tercero esa era tu pregunta ¿no? Sí esa era mi pregunta Claro bueno en ese caso puede afectarlo en la medida en que a ese tercero por ejemplo haya una estipulación en favor del tercero o sea que por ejemplo la relación contractual incluye un beneficio hacia un tercero entonces esa estipulación a favor del tercero lo que antes contenía el 504 del código civil anterior la estipulación a favor del tercero es reclamable por el tercero por ejemplo cuando cuando ustedes en su trabajo si tienen un seguro de vida en su trabajo lo ponen a favor de una tercera persona ajena a esa relación laboral normalmente un hijo un pariente un ascendiente mamá papá los hijos o un hermano a favor de ellos ponen el seguro de vida bueno eso es una estipulación a favor del tercero la obligación en realidad es entre empleado y empleador pero hay un tercero a favor de quien se estipuló que en caso de muerte accidental se pague la indemnización laboral a favor de ellos eso es una estipulación a favor del tercero que afecta a un tercero ajeno a la relación entre el creador y el hijo no sé si más o menos explica el ejemplo si perfecto profesor gracias Natalia me pregunta sobre un cheque al portador endosado puede ser una obligación propterren no, no lo es Natalia no es una obligación propterren el cheque endosado el cheque en realidad es un título circulatorio por definición por concepción y tiene tres características fundamentales que si me las acuerdo todas te las paso a decir una es autonomía o sea que no depende de otros instrumentos para ser completo otro es literalidad o sea que se tiene en cuenta solo lo que dice ahí en el cheque y la otra es abstracción que se presume que perdón se prescinde totalmente de la causa por la cual el cheque se ha logrado porque es un título circulatorio abstracto autónomo y literal entonces como es un título circulatorio en realidad la comparación que vos haces con la propterren es que el acreedor no se va a definir hasta el momento en que no presenta el cheque al todo o que no lo deposita en una cuenta no, no vamos a hacer hablar ya hicimos las cuatro Cari perdón hay alguien que tiene el micrófono abierto pensé que me estaba hablando Natalia bueno decía que la coincidencia entre la propterren y el cheque circulatorio es que por ahí no está definido hasta último momento quién es el el deudor en realidad la propterren probablemente quién es el deudor y en la en el título circulatorio quién es el acreedor el cheque circula de mano en mano puede no ser puede ser endosado puede estar en blanco puede tener el destinatario perdón el sí el acreedor en blanco puede no tener no haberse librado a favor de nadie en especial y en ese caso el tenedor del cheque va a resultar el acreedor y en la obligación propterren como la obligación propterren descansa sobre una relación de señorío puede ser hoy el poseedor y mañana otro propietario el deudor pero en un caso es el acreedor y el otro el deudor y además sirve para la indeterminación de los sujetos la comparación pero no son lo mismo la obligación propterren tiene que ver con una relación de señorío no hay relación de señorío sobre el cheque es otra cosa el cheque el cheque es una orden de pago contra un tercero girado que es el banco bueno no sé si con esto te quedó más o menos claro Natalia o si te compliqué más la vida podría explicar me pregunta Angélica el requisito de patrimonialidad de la prestación no lo entiendo en las obligaciones de no hacer claro y si bueno esto presenta algún problemita que tiene que ver con las distintas teorías que se abordan que yo no los he querido meter en ese tema porque bastante trabajo tienen con entender la parafernalia de abstracciones que tiene esta materia esta materia tiene una cantidad de abstracciones importantes que hay que tratar de volcar permanentemente a la realidad porque si no uno puede llegar a volverse loco o aprendérselo de memoria y no sirve para nada aprendérselo de memoria hay que estudiarlo pero bueno la cuestión viene por la discusión sobre qué es la prestación nosotros no compartimos la teoría predominante incluso sobre la teoría de la concepción nosotros casi todos los profesores de derechos de las obligaciones no compartimos esto se los comento porque no tiene ninguna importancia que nosotros no la compartamos no somos nadie para no compartirlo pero nosotros seguimos en realidad la posición todos seguimos la posición de Alterini de Zanoni de la doctrina italiana de mediados del siglo pasado Rodotá bueno y una serie de autores que lo que decían es que la prestación es siempre conducta es siempre conducto humano o sea hablar de prestación consiste en un dar en un hacer o en un no hacer eso es la conducta y eso es la prestación y la prestación no puede ser el objeto de la obligación según esta posición porque lo que está tratando de hacerse es objetivarse una actividad que es dinámica y no se puede objetivar bueno esa es la posición de Alterini de Eduardo Zanoni en un librito que yo tengo por acá que se llama elementos de la obligación excelente de lo mejor que se ha escrito sobre teoría general del concepto de obligación es muy bueno bueno pero no es la posición que sostiene el código el código ha defendido la posición que sostiene Alberto Buérez y más coincidente todavía más cerca de Pizarro que de Buérez a pesar de que Daniel Pizarro no participó de esto los discípulos de Buérez que formaban casi todos la condición asesora en materia de obligaciones Sebastián Picasso Roberto Vázquez Ferreira todos esos juristas destacadísimos por otra parte ellos adoptaron la posición más cercana a Buérez entonces definieron el objeto de la obligación como la conducta pero la conducta no sola la conducta destinada a satisfacer el interés de la creadora entonces sumaron conducta más interés y dijeron esto se lo tiene eso qué consecuencia trae y bueno trae algunas consecuencias entre ellas no entender por ejemplo cómo hacemos con la patrimonialidad del no hacer fíjense en una obligación de dar lo que quieran un auto un celular una suma de dinero el objeto en la posición tradicional la posición de Atilio Atterini de Eduardo Zanoni de tantos otros juristas de Ernesto Guayar el objeto es la cosa que hay que entregar o sea el auto el celular la suma de dinero y la prestación la conducta consistente en entregar eso es para esa doctrina en las obligaciones de dar en la obligación de hacer bueno hay que hacer una distinción si la obligación de hacer es un mes está destinada a producir algo por ejemplo yo contrato un carpintero que me va a hacer una mesa bueno entonces el objeto es la mesa ya terminada la conducta la prestación va a consistir en la conducta del carpintero trabajando serruchando cortando engrampando haciendo la mesa en cambio en las obligaciones perdón esa es la obligación de hacer destinada a producir un objeto pero también hay obligaciones de hacer que son un puro hacer una pura actividad por ejemplo la del jugador de fútbol contratado por el club vamos a suponer Messi Luis Suárez ahora que está tan de moda el Barcelona o qué sé yo la modelo que pasea la ropa por la pasarela en ese caso la prestación es la conducta jugar al fútbol entrenar concurrir al club etcétera o pasear la ropa por la pasarela ir a los ensayos cumplir los horarios viajar estar presente en las exhibiciones o en los desfiles que se hicieran y el objeto la conducta y el objeto cuál sería bueno el objeto dicen estos autores es la utilidad que esa conducta le brinda al deudor o sea en las obligaciones de hacer igual que en las de no hacer cuál es el objeto de la obligación la utilidad que le brinda al acreedor la conducta del deudor Messi jugando al fútbol para el Barcelona le brinda utilidad al Barcelona miren todo el escándalo que se armó la modelo que ustedes quieran o el modelo que ustedes quieran elegir o lo que fuera brinda utilidad al diseñador que pasea que hace digamos lo contrata para que desfile con sus prendas ese sería el objeto entonces en las obligaciones de no hacer es igual ahora ¿cómo trasladamos esto? ¿hasta ahí lo tienen claro? ¿lo entienden? yo creo que es bastante clarito ¿no? ¿o hay alguna dificultad para entender esto? bueno no noto si es convencido si nada de ¿eh? Profe la utilidad que le reporta como dijo usted al acreedor ¿no sería su mismo interés que puede ser patrimonial o extra patrimonial? perfecto perfecto no sé quién fue la que habló pero está perfecto Angélica Angélica está perfecto lo que vos estás diciendo exactamente eso era lo que iba a decir a continuación o sea que la utilidad que le brinda al acreedor al acreedor también constituye en la versión Bueres Pizarro el interés de ese acreedor y por lo tanto es lo que permite identificar interés con utilidad bueno ahora vamos a la parte de patrimonialidad en las obligaciones de no hacer que era la pregunta ¿verdad? porque esperen que porque bajé el chat o en las obligaciones de hacer que prácticamente es lo mismo vamos a suponer el ejemplo que da Wajer que dice una persona que encomienda a un escultor la realización de un monumento para honrar a los caídos por la patria la conducta del deudor o sea del escultor es patrimonialmente varolable es trabajo humano por lo tanto tiene valor patrimonial el material el objeto supongamos el material también tiene valor aunque sea mínimo el valor sea mármol chapa yeso con lo que fuera construir el monumento pero el interés del acreedor puede no ser patrimonial entonces en ese caso honrar a los caídos por la patria es un interés que no es patrimonial la diferencia es que tanto el objeto como la prestación tienen que tener contenido patrimonial pero pueden corresponder a un interés no patrimonial del acreedor en el caso de la obligación de no hacer de abstenerse la verdad es que no tengo ningún ejemplo a mano de el interés del acreedor extra patrimonial no se me ocurra pero si lo llego a encontrar con todo gusto te lo mando Angélica bueno muchas gracias no de nada acá me pregunta José Segovia en el manual de Pizarro se difieren los elementos de las obligaciones con respecto a otros autores por cual conviene guiarse por Pizarro por Pizarro conviene guiarse por Pizarro miren chicos ya les digo nosotros llevamos prácticamente hasta la sanción de este código desde 1986 que estamos algunos profesores en esta cátedra o sea que llevamos cerca de 30 años estuvimos cerca de 29 30 años con el código anterior y con otra teoría totalmente distinta sin embargo el código vigente nuestro dice otra cosa o sea yo no les puedo enseñar a ustedes la teoría que a mí me gusta o la que me parece que mejor lo explica yo les tengo que enseñar la que ustedes van a tener que usar que es la que está en el código aunque yo no esté de acuerdo aunque a mí no me termine de cerrar seguramente no me termine de cerrar porque no la comprendo bien eso es lo que seguramente me pasa pero yo les creo que no hay duda de que se tienen que guiar por el código civil y Pizarro el manual de Pizarro Valles Pinos es el que más adecua a la posición que tiene el código civil actual bueno esa es la última pregunta que vi no sé si hay algún otro tema si quieren charlar ¿Profe? ¿Sí? ¿Valentina? No, yo justo perdón tenía la misma duda que preguntó la chica sobre el requisito de patrimonialidad ¿Te quedás a veces y te corta un poco el wifi? Ah ¿Ahí me escucha bien? Sí, sí te escucho perfecto Usted había dicho que el objeto y la prestación tenían que tener contenido patrimonial aunque el interés del acreedor puede ser extra patrimonial que puede ser en las obligaciones de hacer o de no hacer En las obligaciones de dar de hacer o de no hacer en las tres tipos de obligaciones Lo que pasa es que no se me ocurre un ejemplo en el caso de obligaciones de no hacer no tengo ningún ejemplo a mano así como les pude decir este de Guayar que plantea el caso del monumento a los caídos por la patria como ejemplo bastante claro de un interés extra patrimonial no lo tengo tan claro en las obligaciones de no hacer no tengo ningún ejemplo ¿Puede ser una obligación de no hacer ruidos molestos que le genere No sé Puede ser pero también esa obligación de hacer ruidos molestos objetivamente no es extra patrimonial Puede ser que para el acreedor particular se trate de algo patrimonial pero además lo de hacer no hacer ruidos molestos es una obligación genérica es una obligación que en realidad no se trata de una obligación de no hacer que pacten dos vecinos para eso están las llamadas inmisiones en el código civil y comercial lo que antes era déjenme buscar el 2618 ya le digo qué artículo es o sea hay una obligación legal de no hacer ruidos molestos de no generar ruidos molestos el artículo 1973 de nuestro código civil y comercial si lo quieren ir mirando dice las molestias que ocasionan el humo calor olores luminosidad ruidos vibraciones o inmisiones similares por el ejercicio de actividades en inmuebles y vecinos no deben exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque medie autorización administrativa para aquellas o sea aunque la municipalidad les haya habilitado al lado un taller metalúrgico no deben superar lo que es la normal tolerancia según las circunstancias del caso los jueces pueden disponer la remoción de la causa de la molestia o su indemnización y la indemnización su cesación perdón y la indemnización de los daños para disponer el cese de la inmisión el juez debe ponderar especialmente el respeto al uso regular de la propiedad la prioridad en el uso del interés general y las exigencias de la producción fíjense que esto está en el capítulo de límites al dominio límites al derecho de dominio o sea cualquier persona propietaria no por el hecho de ser propietario y ser dueño del inmueble que habita o en el que ejerce una actividad tiene derecho a ser a molestar a los vecinos pero el ejemplo que estás poniendo suponiendo por un momento que pueda haber un pacto que establezca la obligación de bajar a determinado nivel de ruidos más allá quizá de la normal tolerancia bueno podría ser patrimonial o extra patrimonial no sé yo estoy imaginando que está que una persona compra un inmueble con el fin de poner no sé una clínica un geriátrico y que necesita que se bajen los ruidos más allá de lo normal ahí hay un efecto patrimonial en lo pretendido no hay un interés extra patrimonial hay un interés patrimonial porque el bajar los ruidos por convenio que sea con el vecino le permite habilitar una actividad que quizá antes no hubiera podido tener en ese inmueble o también puede ser que yo instalo mi casa ahí al lado y tengo un señor que hace ruido con una sierra a motor y bueno convengo con él que va a dejar de hacerlo si yo le cedo no sé alguna otra cosa bueno ahí puedo tener el interés extra patrimonial de que no me deje sordo y poder dormir la siesta que no son intereses patrimoniales precisamente así que depende del caso bueno puede ser en el caso de jugador de fútbol de no jugar a ver en otro equipo esto pregunta Alejandro Gallardo la obligación de no hacer claro pero eso es claramente dependiendo que también de las circunstancias por ejemplo si va si ese jugador que se va de un equipo va a reforzar a un rival directo entonces si tiene la prohibición de ir miren casualmente no sé si yo mencioné el Barcelona pero no sé si han leído si Alejandro has leído estos días que entre el Barcelona y el delantero uruguayo Luis Suárez llegaron a un arreglo para liberarlo y Luis Suárez está tratando de arreglar su incorporación no sé si a un club italiano o al Atlético de Madrid y si fuera al Atlético de Madrid casualmente había una prohibición de incorporarse porque eso refuerza a un rival directo del Barcelona porque porque juega en la misma liga entonces puede ser en ese caso en que haya una prohibición pero ahí hay un interés claramente económico el equipo que sale primero tiene más dinero más propaganda más premios en fin todo lo que el dinero que mueve el show que se ha convertido hace muchos años en fútbol no se me ocurre ningún otro comentario perfecto bueno profe una obligación de no hacer puede ser que una madre no mande al colegio a sus hijos es una obligación la educación yo creo que eso sería una violación de una obligación como padre no mandar a los hijos al colegio por supuesto si no los mandan en esta etapa de la pandemia porque está obligada no mandarlos a los chicos al colegio no no está bien todos los padres están desesperados por mandar a los chicos al colegio en esta etapa y poder decir por supuesto si tuvieran las condiciones sanitarias adecuadas porque los tienen en su casa hace seis meses y realmente es muy complicado todo eso pero no 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 se trata de una obligación en ese caso fíjense ahí no hablamos de un contenido patrimonial y casualmente el contenido patrimonial de la prestación o del objeto tiene que caracterizar la obligación estamos hablando de derecho privado patrimonial la obligación de educar a los hijos o el deber jurídico más que nada no es una obligación el deber jurídico de educar no es una obligación de contenido patrimonial entonces no confundamos que la obligación que tiene objeto patrimonial o prestación patrimonial puede corresponder a un interés no patrimonial del acreedor con aquella que es un deber jurídico que carece totalmente de objeto patrimonial o de prestación de carácter patrimonial acá el deber de educar a los chicos no es una obligación ¿por qué? porque no tiene carácter patrimonial bien gracias no de nada Verónica tengo dudas con el 1733 Angélica vos sos del plan viejo ¿no? no, soy del plan nuevo de su comisión ¿perdó? soy del plan nuevo ¿plan nuevo? de su comisión responsabilidad por caso fortuito o por imposibilidad de cumplimiento a ver, bueno hablemos un poco aunque ocurra el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento el deudor es responsable en los siguientes casos se ha asumido el cumplimiento aunque ocurra un caso fortuito o la imposibilidad esto lo que se conoce habitualmente es como el pacto de garantía en el cual el deudor asume el cumplimiento de la obligación aun cuando se trate de un supuesto extraordinario inevitable insuperable notorio que genere la imposibilidad de cumplimiento por lo tanto el deudor asegura el cumplimiento no se va a poder liberar por caso fortuito que es perfectamente asumible o sea las partes pueden por mediante la autonomía de la voluntad y mediante pactos dejar de lado la liberación por caso fortuito pero eso lo va a saber Angélica con mayor claridad en contratos en lo que es disponible y no disponible de las normas algo así como lo que dice el artículo 962 creo que es 962 las normas regales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes que quiere decir esto que la voluntad de las partes prevalece ante las normas legales a menos que de su modo de expresión de su contenido de su contexto resulte su carácter indisponible con lo cual estamos hablando acá de normas imperativas o normas de orden público de carácter imperativo o normas relativamente imperativas todo esto si no lo vieron en siglo I lo van a ver en contratos con mayor de segunda opción del 1733 si de una disposición legal resulta que no se libera por caso fortuito por posibilidad de cumplimiento claro perfectamente puede ser que la ley establezca que no se libera el deudor aún por caso fortuito estoy tratando de acordarme que supuesto no se libera profe disculpe la profesora nos mencionó un ejemplo de eso yo me lo acuerdo ¿cuál? ella nos había dicho por ejemplo las centrales nucleares decían que ellos por una disposición legal no se pueden liberar de responsabilidad la convención de Viena sobre daños nucleares efectivamente la convención de Viena de 1964 sobre daños nucleares establece que se libera por guerra por guerra civil creo que es y no me acuerdo que otro supuesto es una convención internacional sí efectivamente pero hay otro supuesto en el código en el cual no se libera ni por caso fortuito estoy tratando de acordarme cuál yo no me acuerdo si es si está acá a ver déjenme ver un poquito un segundo por ejemplo son supuestos en realidad de responsabilidad agravada la norma general lo que establece es que el responsable por un daño causado sea por la violación general del deber de no dañar sea por el incumplimiento de una obligación va a responder salvo causa ajena y dentro de la causa ajena están todas estas liberaciones que hay acá el hecho del damnificado el caso fortuito el hecho de un tercero la imposibilidad de incumplimiento ahora hay algunos supuestos en los cuales se restringe en que el hecho del tercero no libera en que el hecho de la víctima no libera no produce la ruptura del nexo causal porque el legislador ha agravado la responsabilidad supongamos en el caso de la responsabilidad de los propietarios de establecimientos educativos o sea de los colegios los propietarios de establecimientos educativos no se liberan por el hecho de la víctima por algo que haga un chico un alumno no se liberan en general por el hecho del tercero se liberan exclusivamente por caso fortuito y eso está en el 1767 fíjense al final del primer párrafo dice la responsabilidad es objetivo y se exime solo con la prueba del caso fortuito ahora además del ejemplo que dio Valentina yo creo que hay otro supuesto no me acuerdo cuál en este momento en que la ley no permite la liberación ni por caso fortuito que es el supuesto de este inciso B del 1733 por el que preguntó Angélica tercero si está en mora a no ser que esta sea indiferente para la producción del caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento o sea ¿qué es lo que se produce acá? si el deudor está en mora carga con el caso fortuito lo que los antiguos autores casó trigo hablaban de la perpetuatio obligationis es decir el deudor asume los riesgos de la cosa en la medida en que no cumplió por lo tanto asume el caso fortuito siempre y cuando siempre y cuando la mora sea relevante vamos a suponer el ejemplo que se ponía desde antiguo en esto es el ejemplo de Potier la vaca de Potier la vaca de Potier es la vaca que tiene que entregar un señor entra en mora no la entrega pasa un tiempo y resulta que la vaca en el campo se inunda el campo y la vaca se ahoga y se muere no la puede entregar lo perdió para él pero si él demuestra que la vaca igualmente se hubiera ahogado porque en el campo vecino donde tenía que entregarla todos los animales también se ahogaron porque también estaba inundada bueno en ese caso la mora es irrelevante bueno a eso se refiere el inciso C en el cuarto dice si el caso fortuito la imposibilidad de cumplimiento sobreviene por su culpa claro porque no se trata de una imposibilidad absoluta objetiva y ajena a la conducta del deudor sino que falta ese requisito del caso que el hecho que genera la imposibilidad sea absolutamente ajena a la esfera de custodia del deudor ¿Profe? Sí ¿Quién? Angélica Disculpe y este el inciso que no me genera duda porque en el libro dice que puede ocurrir que haya concurrencia de culpa de la gente con casos fortuitos pero en otra parte dice que cuando la gente actúa con culpa no le es posible alegar casos fortuitos y eso me confunde no entiendo esto es parte de la causalidad ¿Profe? Es parte de Angélica es parte del estudio de la causalidad ¿Perdón? Le hago una consulta yo leía en una parte que decía que si alguien introducía una máquina que era para fines de lucro esa persona era responsable de todo lo que sucede con esa máquina y ahí ingresaba el tema del caso fortuito de acuerdo a todo lo que pase sea en el tiempo que sea era responsable ese empresario creo que coincide un poco con lo que dice Angélica No perdóname Carolina no lo que vos estás contando es la base de la teoría del riesgo alguien que introduce una cosa riesgosa en la sociedad sea para beneficiarse de ella sea para usarla nada más es responsable de los daños que esa cosa cause en principio ese es el sistema del 1757 respecto de las cosas o actividades riesgosas ahora esa relación causal entre la cosa y el daño puede verse interrumpida por el caso fortuito no es responsable el dueño de la cosa riesgosa cuando se trata de un caso fortuito y si no vamos a fijarnos en lo que dice el 1757 la responsabilidad es objetiva y cuando la responsabilidad es objetiva únicamente se exime de las formas que están establecidas a partir del 1729 es decir hecho del damnificado caso fortuito hecho del tercero ahí tenemos los supuestos en que se exime ahora respecto de la concurrencia de culpa y caso fortuito vos fijate que estamos diciendo que puede haber puede haber distintos grados o sea puede ser perfectamente que el caso fortuito haya sido el hecho generado por la culpa de la víctima en cuyo caso no hablamos de casos fortuitos sino que hablamos de culpa ahora puede ser que sea un caso fortuito sin intervención de la culpa ahora el supuesto de concurrencia en que el hecho en parte se deba a la culpa de la víctima y en parte a una circunstancia azarosa extraordinaria notoria bueno puede ser perfectamente y en eso es lo que se determina la causalidad como alguna vez vimos sirve para dos cosas para determinar la autoría y la extensión del resarcimiento entonces si al analizar la relación causal nos damos cuenta que el hecho dañoso se produjo parcialmente por el aporte culposo de la víctima que actuó negligentemente o imprudentemente y en parte por un hecho extraordinario o imprevisible será cuestión de determinar en qué porcentajes han influido en el resultado para poder establecer en qué porcentaje van a responder eso es lo que plantea seguramente el manual Pizarro es muy detallista en eso porque casualmente es el tema de su especialidad y es su tema favorito el de la relación causal y el de la atribución de porcentajes de responsabilidad a veces se hace un poco complicado hay que hacerlo esquemáticamente con un dapis y papel para poder entenderlo pero Angélica volviendo al tema es en realidad es parte del estudio de la relación causal perfectamente puede ser que concurra la culpa de una persona con un hecho extraordinario e imprevisible perfectamente puede ser que concurra el dolor de una persona con un hecho extraordinario e imprevisible puede concurrir un factor objetivo de atribución con un hecho extraordinario e imprevisible todo ese tipo de concurrencia de causas puede ser dada lo vas a ver con mayor detenimiento en la parte de responsabilidad bueno y creo que con el 1733 me faltaba decir que si está obligado a restituir como consecuencia de un hecho ilícito claro por ejemplo quien usurpó un bien asume el caso fortuito es lo mismo que el deudor en mora si el caso fortuito y en su caso la imposibilidad de cumplimiento que de él resulta constituye una contingencia propia al riesgo de la cosa o de la actividad bueno esto es más claro todavía bueno con eso más o menos no sé si te ha ayudado mucho porque en realidad Angélica lo que yo te estoy diciendo es que esto lo vas a ver con mayor detenimiento pero que perfectamente puede haber concurrencia y depende del análisis causado concurrencia de diversas causas ¿verdad? si entiendo pero bueno gracias no de nada acá Matías pregunta yo recuerdo un caso de alquilar de un balcón por el desfile de la coronación si pero ese es otro supuesto y el desfile se suspendió estoy tratando de acordarme que cuál es ese supuesto si el desfile de la coronación son tres casos ingleses muy parecidos y en realidad se están refiriendo a un supuesto contractual a mí me parece que es un supuesto que se llama el anticipatorio que es un caso de resolución contractual anticipada cuando se sabe que no se va a cumplir el hecho pero no estoy muy seguro pero sí, sí es en Londres efectivamente es el desfile de la coronación están todos los libros de contratos lo tratan casi todos la verdad es que no me acuerdo a qué instituto en especial se refiere si quieren lo busco pero yo no hace mucho estuve leyendo sobre esto y no me acuerdo a qué instituto le corresponde bueno ¿alguna otra pregunta chicos? disculpe que le haga volver de nuevo al artículo 1733 pero me podría volver a explicar el último inciso el F el que dice si está obligado a constituir como consecuencia de un hecho ilícito supongamos que es la usurpación yo lo que dije fue así como el que está en mora asume los riesgos de la cosa y por lo tanto es responsable si la cosa se destruye por caso fortuito porque en realidad ya debería haber entregado salvo que demuestre que el amor es irrelevante y que el acoso hubiera perecido igual en manos del deudor el ejemplo de la vaca de Potier el que usurpa un bien no puede alegar después que se destruyó la cosa entonces que no la puede devolver porque ha ocurrido un caso fortuito no es responsable por ese caso fortuito porque está en posesión de la cosa a raíz de un hecho ilícito entonces su obligación de restituir no admite que se extinga por vía del caso fortuito ¿por qué? porque ha cometido un delito porque en realidad entró en posesión de forma ilícita sí, sí, yo entendí muchas gracias doctor más arriba le consulté si el acuerdo de confidencialidad es una obligación de no hacer sí, perdón leí algo del acuerdo de confidencialidad y me debo haber distraído Elizabeth es una obligación de no hacer sí sí claro es una obligación de no divulgar es una obligación que se puede ver de manera negativa es una obligación de no divulgar pero también de forma positiva de guardar secreto lo que pasa es que depende de en qué caso estemos hablando de acuerdo de confidencialidad por ejemplo la ley de contrato de trabajo presupone la confidencialidad del trabajador sobre determinados diseños inventos o ese tipo de cosas que su empleador lo puede poner en conocimiento a lo fin de que desenvuelva su tarea y en ese caso forma parte del contrato dentro de las obligaciones del trabajador lo podemos ver en forma positiva guardar secreto y guardar secreto también consiste en eso no divulgar perfectamente Elizabeth puede tratarse de una obligación de no hacer está muy bien muchas gracias yo les veo chicos puedo hacer un comentario general veo que preguntan finito o sea no veo preguntas básicas no veo preguntas elementales creo que han superado la etapa elemental y me gusta mucho eso me parece buenísimo me parece muy sano además esas preguntas así incisivas como las que hizo Angélica o las que hizo Valentina o Verónica me parece muy bien igual Elizabeth misma sobre el acuerdo de confidencialidad me parece muy bien les veo a buen nivel por lo que están preguntando me alegra mucho probablemente la semana que viene les podamos enviar les vamos a dar a conocer un trabajito práctico sencillo simple que no tiene mayores misterios al lado de lo que ustedes están preguntando de como estoy preguntando ustedes están terminando el colegio secundario y yo estoy preguntando sobre cuestiones de primaria elemental pero les vamos a mandar probablemente en la semana que viene un trabajito práctico para que en un ratito lo hagan vamos a habilitar unas pocas horas se los vamos a comunicar con tiempo van a saber qué día se abre qué día se cierra seguramente va a ser en algún horario de clase para que lo puedan hacer enviarlos un trabajo práctico con autocorrección o sea que inmediatamente van a tener la nota sobre ese trabajo práctico sobre cómo le fue no intenten pasarse información entre ustedes respecto de los resultados del trabajo porque no solo no van a tener tiempo va a funcionar con navegación secuencial es decir no van a poder retroceder para atrás van a tener como exclusas que se van precluyendo respecto de las preguntas que se hacen y además las consignas y sus respuestas van a estar con un lo que se llama un orden azaroso es decir van a estar yo no me acuerdo ahora que término usa la plataforma pero es como decir bueno lo que para Verónica la respuesta correcta en Verónica en el ejemplar que tiene Verónica es la C para Valentina es la A y para Beatriz es la X más o menos son así el orden que genera automáticamente la plataforma así que las posibilidades de que se copien o se transmitan aleatorio es aleatorio exactamente aleatorio el orden de la respuesta va a ser aleatorio entonces pero bueno si le vamos a mandar ese trabajito la finalidad de la evaluación en sí o la finalidad de un trabajo práctico es que ustedes estos elementos teóricos los puedan bajar a un caso concreto queremos ver cómo lo que estudiaron lo han entendido con relación a un caso eso es lo que nos interesa porque es lo que vamos a preguntar en el examen entonces esto es un ensayo de cómo ustedes pueden aplicar lo que nosotros vamos a trabajar en el examen es eso porque además el examen también es una oportunidad pedagógica es un momento para aprender es el momento que quizá el alumno más aprende porque más está tenso y pendiente y motivado como para grabarse todo lo que está sucediendo en ese momento así que me deja muy tranquilo que el nivel de estudio que están teniendo en especial veo algunas preguntas que muestran estudios muestran dedicación y qué es lo que hay que hacer para entender esta materia que es básica si la saben bien chicos contratos es un paseo contratos es un paseo porque el contrato saben que ven de nuevo mora pago cumplimiento incumplimiento vuelven a ver todo eso nada más que con las reglas especiales de cada contrato pero se vuelve a ver cuando el vendedor incurre mora cuando el suministrador incurre mora cuando el locador de obra cuando el contratista de obra cuando ven los diversos contratos y ven una parte general donde lo que vuelven a ver es que si aprenden esta parte contratos quiebras y todo eso las van a tener mucho más fácil bueno chicos me dejan descansar un rato que ya llevamos una hora y media o quieren que charlemos algo más pero Pérez voy a hacer una pregunta que no tiene que ver con pero ¿por dónde le podríamos llegar a mandar si tenemos alguna que otra consulta? bueno mi mail yo no sé si se los di mi mail creo que no pero Angélica vos no me mandaste un mail con una consulta sobre mora o era otra Angélica yo le escribí por por el campus pero puede ser bueno me lo pueden mandar al campus por supuesto el mail mío con todo gusto y si no chicos yo lo que les propongo es hagan de la comisión 3 un whatsapp que no sea un whatsapp manejado por una agrupación estudiantil política por más buenos chicos que sean hagan un whatsapp donde los profesores no recibamos propaganda para las elecciones estudiantiles donde además ustedes tienen su propio whatsapp donde se cruzan che y de donde saco esto y está en la anterior entonces nosotros no está bien que participemos de eso porque como invadir esferas diferentes en cambio si hacemos un whatsapp de todo el grupo Angélica tira una pregunta y yo la contesto para todos de la misma manera que hoy Ariadna coincidía no sé si con Angélica o con Valentina o con Verónica o con Beatriz o con Elizabeth sobre una de las preguntas bueno les puede pasar a todos entonces si ustedes en un grupo de whatsapp que hagan me pasan la administración a mí o a Oscar o a Andrea el asunto es que tenemos que manejarlo nosotros para evitar determinadas conductas que a veces suelen darse en los grupos si ustedes quieren armarlo lo pueden hacer ahí nosotros contestamos las preguntas ahí con todo gusto sino mientras tanto yo no siempre levanto los mensajes del campus la verdad es que lo abro de vez en cuando sino por las dudas anoten R la inicial de mi primer nombre J la inicial de mi segundo nombre las cinco primeras letras de mi apellido L-O-U-S-T R-J-L-O-U-S-T arroba gmail punto com me pueden mandar me pueden mandar ahí yo se las voy respondiendo a medida que puedo la diferencia con el mail bueno ustedes la conocen mejor que yo entre el whatsapp es un poco más inmediato yo puedo grabarles un mensaje de voz si estoy que se yo caminando o trabajando en otro lado a veces por lo menos con el cuatrimestre pasado nosotros nos funcionó muy bien con el grupo que participó en el cuatrimestre pasado teníamos un grupo que lo hizo Lorenzo Cabañez que fue alumno del cuatrimestre pasado muy bueno además él armó el grupo nos pasó la administración a nosotros y ahí iban todas las consultas y los comentarios y los pedidos de bibliografía y las dudas sobre algunas cosas y ahí nosotros los tres profesores participamos de las discusiones de los debates de las contestaciones y eso funcionó sin interferencia de nadie no había nadie ajeno a la cátedra y bueno sea porque son alumnos de la comisión incluso teníamos alumnos de otras comisiones que se querían sumar porque les resultaba más práctico entonces si alguien que puede ser canchero en el manejo del show para armar un grupo de whatsapp voy a estar hasta fin de año chicos más o menos mi capacidad respecto de las herramientas de la informática es menos 10 no saben lo que me ha costado el zoom bueno así que si lo quieren armar creo que en el zoom anterior perdón en el grupo anterior el que maneja la franja o esta chica Jessica estaba también mi teléfono así que si lo necesitan de ahí bueno tómenlo y si no me lo piden yo se los doy con todo gusto si quieren anotarlo se los doy hay alguno que lo va a pedir me manda un mensaje y yo con todo gusto le doy mi número de teléfono para que agarmemos el grupo bueno algo más yo tengo su número Ariadna tiene mi número perfecto bárbaro bueno si parece bien Lucía Lucía se ofrece armar el grupo bueno Lucía bárbaro y después nos transmití la administración a mí a Oscar o a Andrea Andrea es la más simpática de todos así que si lo transmitís a Andrea bueno bueno chicos yo voy a tener clase con ustedes el martes el viernes creo que tengo que dar una clase en la comisión de plan viejo me parece si quedé con la profesora Fernández Puente que iba a reemplazarlo a Gerardo Rodríguez Arauco bueno chicos nos vemos hoy el viernes o el martes gracias profe nos vemos gracias gracias no de nada al contrario muchas gracias profe hasta luego hasta luego